Federal ubicada en la calle Moreno, se encuentran reunidos hace instantes la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. El objetivo de este encuentro es avanzar en este comando unificado urbano que va a atender todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la provincia, articulándolo con los efectivos dispuestos para la Nación. No sólo lo que estamos viendo en este momento en las calles, las manifestaciones, las protestas, sino también la situación del delito en la provincia de Buenos Aires. Ese es el objetivo máximo que tiene este nuevo organismo que se va a crear y que va a estar encabezado por el titular de la Policía Federal Argentina. Estamos esperando las repercusiones, todo lo que va a surgir de este encuentro, por supuesto no tenemos un temario, no sabemos si fuera de lo que tiene que ver con este comando se van a tratar otras cuestiones también, además que tengan que ver con la seguridad, porque según nos han informado desde la provincia de Buenos Aires, este encuentro ya estaba pautado, pero por las cuestiones de público conocimiento, el temporal y que todos los dispositivos estuvieron afectados a esa cuestión climática, no se había podido llevar adelante. Lo que sabemos es que el tema central es este nuevo comando que se va a crear para articular las fuerzas y esperamos las repercusiones cuando finalice en esta reunión. ¡Gracias! ¡Gracias!